Amigas, amigos, tengan estupendos brindis. Soy Claudio Vinos del Litoral. Me encuentro con otra de las integrantes de Cuadrilátero, de este grupo de cuatro chicas que están inaugurando esta muestra en el bellísimo Centro Cultural Fontana Rosa. Entre voces me encuentro con Valeria Renar. Valeria, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas felicitaciones por la inauguración. ¡Qué hermosa muestra, Valé! Muchísimas gracias a ustedes y gracias por venir a darnos una mano también. No, es un placer, es un placer. Vale, contanos qué significa Entre Voces, qué significa esta muestra que la gente puede venir a visitar aquí en el Centro Fontana Rosa. Bueno, esta muestra fue algo muy especial porque la planteamos desde otro lugar, desde el lugar de la mujer, de la mujer como cada una la ve y como todas la vemos, cada una y todas. Entonces la unión de la muestra es justamente eso, la mujer que arma lazos, que entrelaza, que ayuda, que apoya, la mujer que fue lastimada y que grita pidiendo una ayuda, la mujer que está apesadumbrada y gracias a la fuerza de voluntad sale y ve esperanza y la mujer que está totalmente esperanzada y enseña a su hija a lo mismo, a la esperanza. O sea, la mujer desde todos los puntos de vista. Eso es un poco lo que queremos mostrar y un poco que la gente sepa que todas queremos lo mismo, queremos para todas las mujeres lo mismo, todas que estemos bien y que tengamos el lugar que tenemos que tener. Excelente, excelente. A la hora, Valeria, de cada... porque vi cada una de las obras, la verdad que es maravillosa, cada una tiene algo particular, tiene una visión diferente de lo que es esta muestra. ¿Eso se pusieron de acuerdo cada una de ustedes? Dijeron, no, bueno, que salga lo que salga y vamos a mostrar esto. ¿Cómo fue que armaron que cuatro mujeres se pongan de acuerdo para armar semejante muestra? Mirá, nosotras estamos trabajando juntas hace bastante, ya creo que son cuatro o cinco años y todas las muestras que hicimos nos pasa lo mismo. Con tema o sin tema, cuando llegamos tenemos relación en nuestra obra, sin ser nada que ver una con otra, pero las obras tienen relación. Bueno, justamente creo que porque el grupo se fue armando así muy espontáneo y nuestras muestras son así espontáneas como la relación que tenemos. Bueno, ahora quiero hablar un poquito más de lo que es Valeria Renard como artista. ¿Cuánto hace que pintás, Vale? Aparte vi tejidos aquí, que bueno, Valeria Mostrano, los tejidos al pie de las obras. Contanos un poquito, Vale, bueno, un poco de tu historia, un poco de por qué también el tejido en las obras. Bueno, yo estudié artes visuales y tuve grandes maestros. Meles, Herón, Maguiles, Amo, un montón de los grandes de Rosario. Sí, sí, los grandes de Rosario. Realmente bendecida con eso. Y la vida me llevó a dejar de pintar. En el 2015 volví a pintar. Mirá. Y no paré. De ahí no paré más. Y bueno, mi trayectoria hasta ahora, bueno, expuse en México, expuse en Estados Unidos. Tengo una galería que me representa en Buenos Aires. O sea, la verdad, más que conforme, más con estos años de pandemia en el medio que nos truncaron un poco, pero... ¿Qué te parece? Producción ahí. De sobra. De sobra, sí. De sobra, de sobra. ¿Con qué te gusta pintar, Vale? ¿Cuál es la técnica que te gusta utilizar? ¿O te adaptás de acuerdo a la inspiración que te nace cuando vas a crear una obra? Yo pinto con acrílico, porque necesito que se seque rápido. Porque necesito seguir avanzando en la obra. Hace como dos años ya, que me está pareciendo demasiado, estoy trabajando con asfalto puro. Mirá. Además del acrílico. Mis negros no son negros y mis blancos no son blancos. Son negros de color, como digo yo, y blancos de color no como digo yo, como dicen todos. Y el negro lo consigo con el asfalto. El negro es asfalto puro. Qué bueno, qué bueno. Y el tema de tejido fue un poco como esto, como tejer esos lazos, entrelazarnos entre todas, entre las cuatro, entre todas las mujeres, apoyarnos, cuidarnos, contenernos. Y como dije, cuando hicimos la apertura, la que me enseñó fue mi abuela. Qué lindo. Pero yo tejo al revés de lo que me enseñó porque soy una rebelde sin causa. Una rebelde sin causa. Bueno, vale. Muchísimas gracias por la nota, muchísimas gracias por la invitación. Te voy a poner una pregunta complicada ahora. ¿Vino blanco o vino tinto, Valeria? Tinto. Tinto, es de las nuestras, es de las nuestras. Muchísimas gracias, Vale, por la nota. Gracias a todos por vernos. Buena vida y salud.